Gracias. 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 Bueno, a ver, ya nos vamos conociendo a algunos. Bueno, vamos a iniciar, como dije al principio, antes que muchos entran, mi nombre es Ceci. Me pueden decir Ceci y quiero poder conocerlos. Así que les voy a pedir que uno por uno me pueda decir su nombre y algo que les gusta hacer. ¿Les parece? Ok. A ver, ¿quién va a ser el primero? Bueno, enciendan su micrófono y se pueden presentar, uno por uno. ¿Cómo están? Ustedes van a decir, muy bien. ¿Cómo van a decir? ¿O les voy diciendo? Mi nombre, sí, me llamo Dilan Sebastián Tabuita Chucó. Me gusta cantar, me gusta a mí Ceci. Muchas gracias, Dilan. A ver, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Va a otra vez, pero ahora sí todos. ¿Están listos los asistidos? ¿Van a echarlo? Nicole, tu turno. ¿Van a echarlo? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Ok. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Buenos días, mi nombre es Darlena y me gusta pintar pintar y cantar a ver, Lili Buenos días, mi nombre es Lili y me gusta leer ok, excelente Valeri Buenos días mi nombre es Valeri y me gusta dibujar gracias, Alejandra creo que está apagado tu micrófono Alejandra Alejandra ok buenos días a ver, Katy luego Angie y después su nombre y algo que les guste hacer rápidamente antes de iniciar la clase muy bien chicos voy a iniciar ¿Anji? y dice uno y dice dos muy bien muchas gracias Angie ¿Katy? Katy ¿Katy? 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 tu nombre y algo que te guste hacer mi nombre es Austin y pues me gusta muy bien Alison mi nombre es Alison Daryla Díaz y me gusta pintar dibujar y bailar ¿Katy? ¿Katy? a ver me hace falta Vázquez me da Lai Madeline 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 ok gracias me gusta pues pintar dibujar y cantar ok gracias a ver ¿quién no ha pasado? Oscar mi nombre es Oscar José Luis Montenera me gusta jugar videojuegos también me gusta jugar el fútbol y me gusta la música ok excelente ¿quién no ha pasado? ¿ya estamos todos? ¿sí? muy bien bueno ya que nos conocimos ya conocen mi nombre como me pueden decir vamos a iniciar a trabajar la página 43 de su libro de ciencias naturales me gustaría mucho que puedan encender la cámara si les es posible para poder verlos y conocerlos poder ponerle un rostro a su nombre ¿qué página? disculpe la página 43 la externa está conformada por la pulpa se llama pulpa y los espinales y los cernos son marchas de los productos ¿cualquier que página? la 43 43 43 de su libro de ciencias naturales en el chat se los escribí por si no logran escuchar me pueden poner pulgar arriba cuando ustedes ya tengan la página buenos días mis perdón por la tardanza buenos días no te preocupes estamos ahorita trabajando la página 43 de tu libro de ciencias naturales ¿misma pregunta? sí dime o sea si usted nos va a dar la clase de ciencias naturales sí yo les voy a impartir la clase de ciencias naturales durante la tarde por Edmodo les voy a poner mi perfil de Facebook para que me puedan enviar por ahí las tareas cuando ya empecemos a dejar pero esta semana vamos a hacer repaso más que todo esta es la última actividad que tenemos de ahí repaso para poder prepararnos para las evaluaciones bueno cualquier duda que vayan teniendo saben que la pueden ir compartiendo en el chat o levantan su pulgarcito para que yo sepa y les pueda dar la palabra ¿sí? bueno me dijeron que la vez anterior estaban hablando sobre la salud preventiva así que quiero que Ada me puedas decir que comprendiste de ese tema ¿qué es la salud preventiva? si no se recuerdan no tengan prevenir las enfermedades prevenir las enfermedades muy bien la salud preventiva es tomar decisiones correctas para que nuestra salud sea buena pongamos un ejemplo ¿ustedes creen correcto que todos los días comamos hamburguesas aunque sea rico? no muy bien eso no va a ser bueno para nuestra salud pues es mucha grasa saturada ahora quiero que Alison tú me puedas decir qué son las medicinas naturales las medicinas naturales para mí son por ejemplo la sábila el eucalipto son plantas medicinales para mí excelente la medicina natural es aquella como dijo Alison que nosotros extraemos de cosas naturales ya sea como plantas digamos la albahaca para poder hacer un té relajante la sábila para poder hacer distintos desecuados mascarillas porque dentro de la salud también entra como nosotros nos vemos por fuera y por dentro así ya recordándonos un poco de lo que vimos en la clase anterior vamos a iniciar con la página 43 y quiero que ay se me olvidó tu nombre familia corado tienes tú me puedes leer la primera instrucción de la página 43 por favor mis disculpe pero es que yo no tengo libro todavía no tengo no te preocupes gracias por decir me puedes repetir tu nombre ian ian ok gracias ian entonces vamos a ver lili me puedes leer la primera instrucción por favor marca con una x las acciones que son la niña a niñas para la salud muy bien la vamos a hacer todos juntos la primera dice practicar deporte regularmente ustedes creen que eso es dañino para la salud no muy bien entonces no no la vamos a tachar porque nos dice que tachemos las que si nos hacen daño la segunda dice no lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño ustedes creen que eso es dañino o no para nuestra salud entonces la vamos a marcar con una x la tercera dice alimentarse frecuentemente con comida altamente procesada como golosinas y bebidas gaseosas eso es bueno o malo para nuestra salud malo muy bien la vamos a tachar con una x si alguien se queda atrás me dice la otra dice administrarse las vacunas correspondientes ustedes creen que eso es bueno o malo bueno es bueno es bueno muy bien entonces no vamos a tachar nada y la última dice dormir cinco horas al día eso es bueno o malo malo muy bien entonces si la vamos a tachar y Ian si quieres te mando por la tarde la foto de la página para que tú la puedas en tu cuaderno para que puedas tener esta actividad muy bien no te preocupes buenos días buenos días bueno entonces cuáles son las tres que tachamos alguien me las puede decir a ver Dylan tú dímela las tres acciones que tachamos no lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño alimentarse frecuentemente con comida altamente procesada como golosinas y bebidas gaseosas dormir cinco horas al día excelente ¿todas tienen las todos tienen las mismas? sí muy bien sí bueno a ver Alejandra ¿me puedes leer la instrucción número dos por favor para que todos podamos realizar la actividad? ¿todos pueden visualizar las imágenes? ¿ustedes creen que la primera imagen es positiva o negativa? ¿es un ambiente positivo o negativo? negativo 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 muy bien entonces van a poner abajo de esa imagen ambiente negativo ¿solo negativo o ambiente negativo? si quieren pongan solo negativo como ustedes consideran ¿quién me habló? Alison ya me terminé ¿terminaste todas? sí todas ok entonces la segunda donde está la chica jugando fútbol ¿es positivo o negativo? positivo porque estás en un deporte exacto entonces vamos a colocar positivo el tercero donde está un chico comiéndose una hamburguesa que se ve deliciosa negativo muy bien el cuarto donde está un señor aplicándose una vacuna positivo ¿es positivo? positivo muy bien el quinto donde está un árbol ¿es positivo o negativo? positivo 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 muy bien y el último donde está la chica leyendo positivo positivo excelente bueno ahora hice la última instrucción analiza el siguiente texto y me va a hacer favor de leerlo Melanie ¿sí? ¿sí? ¿yo? ¿sí? varias situaciones que se viven claramente pueden provocar niveles altos de ansiedad y estrés por ejemplo tener un examen próximo una chica importante la enfermedad o la muerte de una persona llegada y un partido por jugar una presentación por realizar el tránsito entre otras que actividades ayudan al organismo a controlar ansiedad o estrés y de esta manera conservar la salud que óptimas condiciones ok muchas gracias Melanie a ver ¿quién se siente nervioso porque próximamente vamos a estar en semana de examen que levante el pulgar sinceramente ¿algunas? muy bien bueno y sabían ustedes que todo el estrés que vamos acumulando eso poco a poco repercute en nuestra salud y no haciendo positivo que es lo que estábamos viendo entonces ¿qué actividades nos pueden ayudar a poder contrarrestar todo esto? les voy a dar un ejemplo hacer ejercicio lo pueden colocar ahí y Valery ¿me puedes decir tú otro ejemplo para que todos lo podamos completar? caminar es lo mismo que hacer ejercicio sí puede entrar en lo mismo otra idea que tengas chicas ¿me ven todavía? chicos buenos días me fui Sí, pero acá. Ya regresé, ya regresé. A ver, ¿qué conversaron en lo que fui? ¿Dieron otro ejemplo? Leer mi. Leer, muy bien. Organizar nuestro tiempo también. Digamos, si ustedes tienen examen el lunes, estudian el domingo. Y así el lunes ya están preparados. ¿Qué otra cosa? Dime, Nicole. Hay personas que también se puede ayudar el bailar para extensarse o sacar lo malo que tienen dentro, ¿se podría decir? Realizar danza. Muy bien. Lili y Dilan. A ver, de primero Lili y luego Dilan. Mil, si me podía repetir lo que antes habían dicho, es que se me trabó. Ah, ok. No te preocupes. Organizar nuestro tiempo. Nicole nos dijo poder realizar danza. Gracias, Mil. Dilan, ¿tú? Yo he visto que algunas personas hacen yoga para desestresarse. Ok. Sí, también. Realizar yoga. Descansar. Descansar. Dormir sus ocho horas diarias. También lo pueden colocar por ahí. Jugar. Sí, pero lo podemos colocar como realizar actividades recreativas. Muy bien. Y a... Cantar también. Vi que a muchos les gusta cantar. Entonces, eso también ayuda mucho. Mil, a veces a través... Me lo puedes volver a repetir, disculpa. Es que se cortó. A través de las vínculas pueden expresar tus sentimientos. Sí, también. Realizar actividades artísticas. Eso ayuda mucho a poder relajarnos. Poder socializar también. Manualidades. Realizar manualidades. Tocar algún instrumento. Alimentarnos correctamente. ¿Ya pudieron escribir varias? Ya viene todo. Muy bien. Entonces, terminamos la actividad. Sabiendo de que acciones dañinas son, por ejemplo, no lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño. Alimentarse frecuentemente con comida chatarra. No... El dormir cinco horas diarias. Un ambiente negativo. Es aquel donde vemos mucha basura a nuestro alrededor. Un ambiente positivo es todo lo contrario. Un estilo de vida positivo. Podemos dar el ejemplo de poder comer sano, leer, tener atención médica, ejemplos de vida negativo, comer chatarra, no hacer ejercicio, no socializar, no colocar nuestras vacunas. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, dibujar, pintar, organizar nuestro tiempo, alimentarnos correctamente y dormir ocho horas diarias. ¿Sí? ¿Estamos todos en eso? ¿Pudimos completar todos la hoja? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la actividad que teníamos para el día de hoy. Y, como les dije, en EPMO voy a estar poniendo mi perfil de Facebook para que próximamente cuando hayan tareas o ustedes quieran hacerme llegar a alguna duda de la materia, me puedan preguntar por ahí. ¿Les parece? Está bien. Bueno, entonces, antes de poder terminar la clase, como estamos viendo una salud positiva para nuestra vida, nos vamos a estirar. Así que todos levantando las manitas y estirándose. Arriba, 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 arriba. Alcancen el cielo. Ahora vamos así. Cinco veces de un lado. Cinco veces de otra. ¿Sí? Vamos a hacer círculos con nuestras manos. A estirar los brazos. Frente. Y quiero que uno de ustedes me dé otro ejercicio. Arriba. ¿Quién se anima? Ah, muy bien. Dylan ya lo puso. Así todo. Muy bien. Estos son algunos de los ejercicios que ustedes pueden estar haciendo ahorita antes de poder entrar a cada clase. Y como estamos recibiendo clases por medio de la computadora, por medio de eso, es muy importante que nosotros podamos tener un buen estilo de vida. Un estilo de vida saludable. Y que duerman sus horas, coman bien. Y no se estresen. Relájense. Que cualquier cosa estamos para apoyarlos. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Y no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo. O no se presentó al inicio. Que me pueda decir su nombre. Yo se va a acabar de venir. Yo se va a acabar de venir. Ah, ok. Yo no me conecté al principio. Pero, ¿sí pudiste completar la hoja de la actividad o te faltó alguna parte? Solo me pude conectar a una parte de la segunda y a la tercera. Ok. Entonces, vamos a repetir la primera parte. ¿Es la que no tienes? Sí, mis, la primera parte y unas cuantas partes de la segunda. Ok. Entonces, vamos a ayudar todos a... ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Parece domingo. ¿Cómo? Vale. Se le entrecorta. ¿Alguien que me pueda decir su nombre? ¿No? Ah, presto. Bueno, bueno. Entonces, a ver, Lili, ¿nos puedes decir tú los tres incisos que marcamos con la X en el primer ejercicio? Antes que terminemos la clase. La segunda, la tercera y la última. Oh, era la no lavarse de comer y después de ir al baño, alimentarse frecuentemente con comida altamente procesada, como graciosos y dormir cinco horas al día. Ok. ¿Breston, lo pudiste copiar? Sí, mis, ya lo copié. Gracias. Excelente. Ahora, a ver... Alison. No te duerma. Ya pude. Ok. ¿Nos puedes decir los factores positivos y negativos del segundo ejercicio, por favor? Así Breston se pone al día y los puede confirmar. Sí, el primero es negativo. ¿Qué es donde está toda la basura? Ajá. Donde está toda la... Donde la chica... Donde la chica está haciendo deporte positivo. Y el otro chico que está con una hamburguesa y papas. El señor que está inyectando es positivo. Donde está en los árboles es positivo. Y donde está la chica leyendo es positivo. Ok. Muchas gracias, Alison. Ok. Entonces, todos terminamos la actividad. Ian, te voy a mandar la foto a ti para que tú lo puedas hacer. No te preocupes por eso. Y qué bueno verlos, qué bueno poder conocerlos, que pudimos trabajar juntos. Mañana vamos a entrar en el repaso, así que si pueden tener a la mano su cuaderno y sus lapiceros para poder completar algunas preguntas que nos van a servir mucho al momento de estudiar para el examen. Así que, les deseo muy buen día y nos vemos mañana. Adiós, mi. Fue un gusto de conocerla. Gracias. Adiós. Adiós, mi. Adiós, mi. Adiós, mi. Adiós, mi. Adiós, mi. Bye. Adiós, mi. Adiós, mi. Adiós, Joseph. Sí. Sí. Adiós, Melanie. Adiós, Dian. No. No, no es Melanie. Ah, ¿cuál es? Perdona. Es Madeline. Madeline. Ah, sí. Perdón. Gracias por la corrección. Adiós, Madeline. Adiós, Valery. Adiós, Joseph. Adiós, Dylan. Adiós, Dresden. Adiós, Dylan. Adiós. Que tengan feliz día. Hoy no tienen tarea. Adiós. Adiós, delivered. Adiós, Dresden. Adiós, Dresden. Gracias.